Damas y caballeros en exclusiva desde voz tv el canal del orgullo nicaragüense establecemos contacto vía skype con el galán internacional jen carlos canela para que nos brinde detalles acerca de su más reciente propuesta musical cosita linda jen carlos bienvenido a nicaragua cómo estás amigo cómo estás roberto y primeramente un placer estar con ustedes y ustedes son familia son parte se formamos parte de nuestros círculos desde hace muchos años y me da mucho gusto poder compartir este esta gran alegría que sentimos con este lanzamiento con ustedes nicaragua barrio nicaragua yo la llevo presente y le tengo mucho cariño en nicaragüense porque siempre nos ha apoyado desde el principio de nuestra de nuestra carrera y eso nunca se me olvide jen carlos que te motivó a crear el sencillo musical cosita linda yo yo siento que venimos de un año de mucho de mucho estrés de mucha frustración mucha incertidumbre vivimos en una era de sobreexposición que siempre estamos siendo expuestos a las tragedias que pasan en el mundo porque las tragedias caminan mucho más rápido que las bendiciones ese es el mundo en el cual vivimos así es y quise quise aportar un granito de arena a darle algo a la gente que precisamente no lo hiciera concentrarse en la pandemia en política en todas las cosas que nos dividen que nos traen estrés a la vida ojo son realidades y hay que enfrentarlas pero yo creo que entre col y con lechuga hay que también aprender a vivir con balance y darle atención a cosas que te dan alegría que te dan alivio y precisamente esta canción es un tributo a todo eso a las cosas que extrañamos contacto humano las rumbitas que nos echamos que durante esta pandemia han sido eso se ha visto afectado y que hicimos ofrecerle eso a la gente con este vídeo y con esta canción alegría tenés muchos amigos y hermanos en la industria musical porque escogiste a mr3o5 pitbull como compañero de fórmula discográfica bueno nos unimos para lanzar esta canción porque esta canción yo la grabé yo me inspiré en una canción que es un clásico para nosotros los latinos y yo me inspiré en esa en esa canción para escribir cosita linda pero le cambié la melodía le hicimos una canción completamente distinta pero la semilla es esa canción que me trae tan lindos recuerdos fue escrita en méxico en 1882 y ha trascendido generaciones y ha seguido y seguido y seguido siendo parte de nuestra vida y quise extenderle su ciclo de vida a esta generación con este con esta canción que es puro ritmo que reúne todas las cualidades sonica que representa latinoamérica y caribe norteamérica todo en uno y siento que ese es el mensaje que yo quiero mandar y pitbull también representa ese mensaje porque pitbull ama el español defiende sus raíces y nos representa en el mundo entero también tiene esa influencia norteamericana ambos nacimos acá pero nos sentimos orgullosísimos de nuestras raíces caribeñas y de ser latinos y de hablar el idioma del español y los dos somos de miami así que tuvo tuvo mucho sentido a pesar de tener muchas cosas en común también el contraste de su voz con la mía fluye muy chévere en esta canción y yo no me lo esperaba eso fue un jueves que yo grabé la canción en el estudio de pitbull le mandan la canción él me llama un domingo me dice felicidades por cosita linda decidimos en esa conversación que se iba a sumar y el lunes yo tenía una versión con pitbull en mi celular y ya después de escucharla con él no 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 me la puedo imaginar sin él o sea la verdad que la sacó del parque como decimos nosotros en el año 2020 arribamos a nuestra primera década televisiva dentro de la tierra de lagos y volcanes y fuimos el primer medio de comunicación acreditado por una cadena internacional de televisión para cubrir la alfombra roja de los premios billboard de la música latina viajamos hasta el choliseo josé miguel agrelot en san juan puerto rico y el primer actor internacional que entrevistamos se llamó jen carlos canela así que hermano sos amigo de la casa asoleada y de voz tv el canal del orgullo nicaragüense mire contito ahí esa hermosa bandera que te puedo decir cuando estábamos hablando por teléfono antes de la entrevista eso eso a mí me emociona mucho y no sólo ver esa imagen de hace 10 años pero verlo aquí parado mantenerse se dice fácil pero no lo es así que quiero aprovechar y a todo el equipo de la cadena a todo el equipo del canal desde sus ejecutivos desde desde sus ejecutivos a cada host de televisión a los que a los a todos todos cada empleado que exista dentro de ese hermoso edificio les mando muchas bendiciones y qué bonito ver el éxito que han tenido durante todos estos años y pues nada nicaragua tiene un lugar como lo dije al principio de la entrevista muy especial en mi corazón y en y ver esa imagen me me da me da mucha emoción me da mucha emoción felicidades gracias jen por tus palabras siete años después de esa hazaña televisiva visitaste uno de los lugares turísticos más emblemáticos de mi querida patria san juan del sur que te pareció ese paraíso fue uno de los conciertos más hermosos que yo yo la pasé tan bien esa noche yo me lo disfruté tanto 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 y además sea el paisaje una cosa hermosa la comida sea el cariño de la gente en honestamente muchas cosas especiales pasaron en ese viaje y lo recuerdo lo recuerdo muy bonito loco por regresar ya quiero regresar mira el de mar ahí de la parte de nuestro equipo y y estábamos ahí con algunos fans en el aeropuerto hemos entendido pero muy muy bonito ese viaje tomando en cuenta el título de tu canción qué cualidades debe reunir una mujer nicaragüense para que jen carlos canela la considere una cosita linda ay por dios la mujer nicaragüense es una cosita linda o sea eso eso no yo yo mira en el viaje allá yo me encontré con tanta tanta mujer bella en ese en nicaragua que es impresionante la mujer latina la mujer centroamericana la mujer la mujer latina es la cosita más linda del planeta del planeta así que yo yo de qué te puedo decir no hay una cosa en particular la piel canela sea de los labios se tienen tantas características los rasgos de su rostro son mujeres que tienen una exótica pero pero con clase de ellos yo he visto todo tipo de belleza en latinoamérica en nicaragua en la verdad que somos muy bendecidos tenemos las damas las mujeres más hermosas del planeta mi estimado amigo jen carlos canela ahora que ya revelaste algunos proyectos en el plano musical también deseamos saber muy pronto te podríamos ver en alguna telenovela mira esto no es una no quiero no quiero adelantar pero ya han empezado conversaciones ya nos están mandando libretos y si me siento listo para hacer un regreso a la televisión en español pero simplemente estamos estamos buscando el proyecto adecuado yo sí para hacer esos proyectos requiere mucha energía mucho muchas horas mucho tiempo y la gente se merece lo mejor entonces hay una cadena en conjunto con mi compañía que estamos estamos trabajando arduamente en buscar la historia correcta para que valga la pena que ustedes se sientan en sus casas a regalarnos una horita de su tiempo y que también valga la pena que nosotros le empezamos alma corazón y vida al proyecto pero pero paciencia eso viene por ahí eso viene por allá estamos trabajando hacia eso jen carlos para cerrar con broche de oro este encuentro virtual a petición de tus fanáticos nicaragüenses me encantaría que nos envíes un saludo personalizado a voz tv el canal del orgullo nicaragüense y además intérpretes a capela un fragmento de cosita linda para toda la gente que nos está viendo aquí de sol a sol les mando un fuerte abrazo les deseo muchas cosas buenas muchas bendiciones mucho éxito nos vemos pronto si dios quiere y gracias por el apoyo a esta nueva canción a cosita linda junto a mi hermano pitbull espero que se la sigan disfrutando y aquí les da un pedacito dice es el lunar que tienes junto a tu boca lo de a nadie cosita linda que a mí me toca y ese lunar que tiene junto a tu boca se lo dejan a nadie cosita linda de Amfímetro Gracias Carlos Canela definitivamente sos parte de la historia de Voz TV, el canal del orgullo nicaragüense, un abrazo virtual hasta la ciudad de Miami y te esperamos pronto en la tierra de lagos y volcanes Un beso, chao